¡Eh! 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 Sanoritos que están baratos y son muy buenos para chambranos! Corre la funda al pajarito que por las noches se queda frito. Sobre tu vento a la barriga, hacen igual que el bicarbonato para la pica De que sea blanco, vaya y lo diga, porque en Europa somos los primeros a ir al SIDA Montelón, Montelón, porque la punta perdimos Montelón, Montelón, porque la vela ya se abrió Montelón, Montelón, porque la vela ya se abrió Montelón, Montelón, porque la punta perdimos Montelón, Montelón, porque la punta perdimos Montelón, Montelón, porque la vela ya se abrió Montelón, Montelón, porque la punta perdimos Montelón, Montelón, porque la vela ya se abrió